Con todo el equipo humano, técnico y protocolos de bioseguridad, el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, ITRA-Cesar, inició por Manaure su travesía, Tránsito Cesar se toma tu municipio. En esta población turística emblema de la educación en el Cesar, el Instituto presentó su oferta institucional de servicios y muchas fueron las solicitudes de los ciudadanos en cuanto a trámites como matrículas y licencias de conducción. Esta jornada está encaminada a que uno, respecto a la pandemia, más que todo por la movilización a la ciudad, nos beneficia acá en el pueblo de Manaure. Gracias a esta campaña estaremos realizando las solicitudes o inquietudes que uno tenga sobre esto. Tránsito Cesar pretende llegar a cada uno de los 17 municipios del Cesar donde tiene competencia para que los interesados puedan ponerse al día con sus documentos y por supuesto llevar pedagogía sobre cultura vial, movilidad segura y sostenible. Visitamos Manaure. En esta población empezamos nuestro proyecto de toma de municipios del departamento del Cesar. Hemos ya recibido los primeros usuarios en nuestra oficina móvil y de ellos hemos ya empezado a recibir las primeras impresiones positivas. Nos preguntan sobre los servicios que ofrecemos, sobre los estados de cuenta en materia de comparendos, nos preguntan sobre el traslado de vehículos al Instituto Departamental del Cesar. hemos percibido que la gente quiere trasladarse al tránsito departamental, quiere pagar sus impuestos en el departamento para que esto se vea en las obras que nuestro gobierno hace. Creemos que es una apuesta positiva y la respuesta ha sido viable desde el punto de vista social. La dinámica de la oficina móvil con distancia social es atender en cada una de estas poblaciones las necesidades de la comunidad en materia de trámites de tránsito. Sin embargo, es importante recordar que Tránsito Cesar es el organismo de tránsito con mayor capacidad en el Cesar para realizar trámites virtuales con grandes comodidades para los usuarios. Iniciamos en Manaure. La idea es pasar por los 17 municipios en los cuales tenemos competencia. El objetivo es llegar, instalarnos, que la gente conozca el instituto, los servicios que ofrece y resuelva cualquier tipo de consulta relacionada con trámites, relacionados con infracciones, relacionados con procesos, proyectos que se vienen para el municipio o que ellos desean que haya en su municipio en materia de movilidad. El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar tiene competencia en los municipios de San Diego, sede operativa, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Pelaya, San Martín, San Alberto, Río de Oro, González, Gamarra, Tamalameque, Astrea, El Copé y Manaure, Pueblo Bello, La Gloria y Pailitas.